La bandera de México, un tesoro de la nación. Su costo de elaboración puede llegar a los 60 mil pesos, aunque la inversión continúa cada dos meses, ya que el mantenimiento puede llegar a los 4 mil 500 pesos. Todo depende del tamaño y material que se elija, ya que existen varios tipos de bandera. Una de ellas es la monumental, que puede pesar hasta 6 kilos. Las monumentales son banderas especiales con un tipo de tela que se usa para los paracaídas. Mientras más fina sea la tela, es como paracaídas. Hay paracaídas de varias calidades de tela. Pues esta, mientras mejor tela tenga la bandera, pues más debe de aguantar. El tiempo de elaboración varía dependiendo si es bandera con escudo nacional bordado o pintado. Una bandera de 2 por 3.50, que es la que más se usa para intemperie, se llevan dos días, dos días y medio. Generalmente, la técnica de la bandera, la bandera se debe de hacer a mano. Expertos señalan que todas las banderas tienen un ciclo de vida y requieren de ciertos parámetros para su cuidado. Las que son de intemperie, pues también tienen su ciclo de vida, ¿no? Cuando la bandera la llevan como marca la ley, que debe ser izada a la salida del sol y bajada a la puesta del sol, pues tiene un descanso de la bandera. Es así como uno de nuestros símbolos patrios requiere de una importante inversión en su proceso de elaboración para hundear en las alturas de edificios y zócalos. ¡Gracias!